muy buenas gente bienvenidos al canal bienvenidos a birdu bien nos sonarán naruto storm 3 storm 4 generations etcétera pues hoy tenemos naruto si puden perfect storm y bien qué es esto pues es una versión mod del juego naruto storm 4 que incluye todos los personajes que han salido hasta ahora todos los dlc y un montón de trajes extra esta es la versión 2.0 c es una versión beta la van mejorando el equipo que está desarrollando este mod poco a poco y os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis descargar descargar su versión mod instalarla en cualquier versión que tengáis del juego y contactar con ellos ya que están buscando nuevos desarrolladores para crear escenarios para crear nuevos personajes es un mod muy ambicioso y que está muy bien aquí os paso a enseñar un poco el roster que tiene este es el naruto normal este naruto tiene esta peculiaridad de este traje que es el modo sabio mirar la cantidad de trajes que tiene por cada personaje es que es una animalada aquí tenemos mirar sin capa el modo sabio modo menma como el de la peli roto ninja mira el de storm 2 vamos a ir enseñando fila por fila para que veáis todos mirar 21 trajes el original tiene un montón pero este es por demás ya luego tienes mirar bueno estos son los oficiales pero tiene un montón de trajes que echáis en falta y por fin los tenéis para jugar está muy bien solo faltan unos pocos trajes algunos personajes pero los van a añadir en el futuro así que no mira el final de sin la bandana luego tiene mirar este modo un montón el naruto oscuro y el traje de goku sakura hecho en falta el que no tiene el punto en la frente que es el comienzo de si puden pero tiene vamos auténticas joyas luego tienes el de hello kitty que todos echan sin falta pues lo han metido también hasta ese punto llegan las ahí no tiene tampoco ningún especial que casi tiene un montón prácticamente todos mirar el de jokage y todo este será de alguna película entiendo este también y este al final gai nada llamato tienen versiones de the last y derrotu bruto y kamaru nada y nada y no sé que tiene alguno así tiene bueno este es como ropa neji nada la versión edo tienen que haber metido como coña pero está algún traje así chulo tiene este traje que se han inventado o sea que fíjate el mérito que tiene que inventan hasta nuevos trajes y vanada si no nada y nata si tiene algunos cuantos este derrotu ninja ropa de verano todos los que están todos los dlc de juegos anteriores y luego nuevos juegos que han añadido nuevos juegos para nuevos trajes que han ido añadiendo ahora es que es un mod muy ambicioso y está muy bien y ruka fíjate con la bandana y con hoja está metido algún traje así guay mira ya no casi no este obito sí con el salingán activo y nada y mira fijaos este es indra no este asura real de naruto también mete en ese traje que están todos los dlc y son completamente jugables es decir luego hay mods mira con la bandana y todo luego hay mods que son un poquito pobres en cuanto diseño que les fallan pues hay mods que tiene un montón de personajes nuevos pero no son jugables o sea se ven feos pues aquí sólo han metido contenido que se ve bien en el juego y los nuevos personajes que añaden son porque están probados tienen sus animaciones y todo muy bien logrado con voces y todo es decir es un mod muy ambicioso y muy bien logrado mira este traje y este sonarán también la cabuto no tiene nada mal cabuto tiene este traje que os voy a enseñar que yo lo esperaba desde un juego de la psp este con las células de rochimaru mira el traje del sonido estos tienen también la capa gris yugo falta el jugo guay pero la reunión de cajes nadie está así rama igual y lucen tiene uno así curioso mira este que se ve muy bien en partidas el mod si funciona online pues no os lo sabría decir no lo he probado funciona en la versión de steam en el mod así que a lo mejor haciendo algún trap y puedes jugar con los personajes y los trajes no sé si funcionará o se estropea mira nadie recupera el traje de storm 1 y además esto que pasada danza igual ahora creo que no tiene ningún traje nuevo no cancura igual no hasta temar y nada temar igual prácticamente hoy hay igual y la hervía exactamente igual dar o igual o no que si tiene este traje destruido este y ya está mi fune que ahí está mira este tiene una ida de olla totalmente que vais a ver ahora super saiyan madara en fin y mira con la cara de hashirama en el pecho y estos son variaciones diferentes kaguya personaje con el que el señor serpetean me dio bastante por saco en la última partida que echamos luego este este obito con ese traje mira este con los colores originales este toby tiene a guruguru y esta versión han aprovechado mucho mucho a la masquedmon masquedman masquedmon digo parece pokemon masquedman con todos los trajes que lleva fíjate así hasta el último este que la obito destruyendo estos serán exactamente igual los de la lluvia no han cambiado esta tiene el traje roto con el hitachi si que mola mira este 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 y bueno el mandil y este ropa casual cuando le das en la frente a sasuke con los dedos luego este edo este tiene un traje guay este del final de su combate final y kakuzu tiene este de la capa por fin y dan igual de líder así que tiene trajes guays este y este de aquí con los detalles del pecho y todo la explosión final nada está igual estos son exactamente iguales estos no cambian las versiones vivas las versiones muertas no tienen más cambio chillo muerta y tabuza así que tiene un cambio este mihaku corregirme yo creo que este es el traje de cuando se encuentra naruto por primera vez pero bueno me corregís estos los paso rápido porque son exactamente los mismos mismos trajes no varían nada y son igual de molones que estos en el storm 3 mira naruto si que tiene de pequeño este traje la bandana salas las vendas traje abierto de cuando lucha contra kabuto estos ya son de películas y este que tiene bueno la herida en el pecho que se hace sasuke en la batalla final este tiene un bug salta el traje 1 a 5 veis pero supongo que el traje 2 y 3 son el traje del examen de chunin y el que tiene las las coderas estas que tiene cuando luchan contra zabuza al principio yo el traje 4 creo que es un traje de policía de uchiha esperamos que hay mucho caso pero vamos en esta versión tienen un poco a lo mejor en la próxima versión ya lo arreglan y añaden más cosas tiene este traje este este y este ya sakura tiene este del examen de chunin pero no sé yo creo que debería tener el pelo más largo no me hagáis mucho caso igual ya no lo tengo fresco ya está así con la bandana esto está guay y este final supongo no de la parte 1 estoy igual si kamaru tiene este neji aun con la censura pero está bien tener ese traje rock lee de una película debe ser ten ten de espectadora nata entrenamiento y camisa azul si no nada y va tiene este está guay gara kankuro y temari son exactamente iguales y los del sonido mira que han añadido la presión excedo del relleno de si puden más algunos tienen esto el sello 1 y este tiene un traje que esperabais todos mucho este este es una pasada traje este y tayu ya tiene uno especial de navidad me echa naruto exactamente igual y el panel final el panel 5 que tiene los de bueno la saga de bruto la cual no conozco mucho pero bueno han añadido mira este con la variación de el pelo original y nada tiene alguno creo nuevo este creo que no estaba y ahora con dos versiones de las películas de rotu bruto y de last está exactamente igual y boruto no conozco nada del personaje realmente no no he jugado ni a la historia que por supuesto viene en el mod pero no he jugado a la historia no viene en el mod si estáis jugando con la versiones generisión es la que lo incluye o la versión base lo incluye la verdad es que ahí me pilláis y este es el sasuke del storm 3 que casi del storm 3 también las que viene directamente del storm 2 y lo han llevado aquí perfectamente funciona muy bien ya y estas son las versiones de rotu bruto de todos los personajes excepto de neji no sé por qué vaya por dios y nada pues están muy bien y funcionan exactamente igual que los originales del juego base como sí que tiene un traje que se supone que es de boruto no lo tengo muy claro vosotros lo conoceréis mejor que yo y quien sí que es un si lo salen manejar no está mal de este bueno pues esto sería todo espero que os descarguéis el mod de ese apoyo a este gran grupo de modders que están haciendo este genial trabajo y bueno pues si queréis os suscribís y os traigo más vídeos de este bueno de este y otros muchos juegos sin más nos vemos en otros vídeos en futuros vídeos aquí en birdo hasta pronto